Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Proverbios 18.24 nos dice la Biblia, El hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo. Y hay amigo más unido que un hermano. ¿Cuál es ese amigo que es más unido que un hermano? No es Pedro ni Juan, Jesucristo, Jesucristo es el amigo de todos. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.